Un recolector de basura fue atacado a balazos en la 22 calle de la colonia Arribillaga, eso es en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. El herido de un hombre, Morris Omar Jacinto Pérez, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Según indicaron compañeros de trabajo, hace aproximadamente un mes, el hermano de la víctima fue asesinado en el mismo lugar. Testigos comentaron que los disparos iniciaron en el momento en el que los jóvenes recolectores descendían del camión. Al momento se desconoce si el atentado está ligado a algún tema de extorsión. Peritos del Ministerio Público llegaron al lugar para recabar evidencia, toda la que fuera necesaria, que servirá en la investigación de ley. Bueno, y tenemos después de este atentado en contra de los recolectores de basura en la colonia Arribillaga, zona 5, pues trabajadores de ese gremio que hablaron ante las cámaras de todo noticias y piden seguridad. Es lo que están pidiendo María de parte de las autoridades. Veamos. Bastante difícil porque definitivamente ya casi toda la gente ya no quiere trabajar en esto ya por el peligro que existe. Pues ahí sí que tendríamos que todavía platicar con la empresa, porque como esta es una empresa tendríamos que platicar todavía con ellos, a ver qué medidas se toman, porque tampoco podemos seguir así sin no tener ningún respaldo.